Hola a todos, bienvenidos a Papella Garabanchel. Hoy vamos a ver los nuevos lápices multisuperficies de BIC. ¡Empezamos! Son ceras, son lápices, son poscas. ¿Qué son estos nuevos lápices multisuperficies de BIC? Unos lápices que acaban de salir un producto completamente nuevo. De hecho, en el momento en el que estamos haciendo este vídeo, todavía no están disponibles en todos los puntos de España. Vamos a ver para qué sirven, vamos a ver cómo se presentan, vamos a ver si merecen la pena. Lápices de colores multisuperficies de BIC KIDS, incluido un sacapuntas. Este es el estuche de 10 colores. Fácil de quitar sobre superficies no porosas, como por ejemplo podéis ver aquí vidrio, pizarra blanca, plástico. Vamos a ver qué más nos cuenta el envoltorio. Lápices de colores, escribe, dibuja, colorea en varias superficies y fácil de borrar de las superficies no porosas, pizarra blanca, cerámica, brillante, plástico, vidrio, espejos, con paño húmedo o valleta seca. La piel y la mayoría de tejidos, cómoda forma triangular para una fácil sujeción. Utilícese bajo la vigilancia directa de un adulto. Como digo, esto es un producto completamente nuevo. Acaba de salir, esto nos lo han dejado aquí los amigos de BIC para que lo podamos probar, para que os lo podamos enseñar. Como veis, esto se presenta bajo la forma de un lápiz, un lápiz tradicional, digamos, de madera, pero bastante más gordo. Efectivamente, una forma triangular y como hemos dicho, viene un sacapuntas incluido. Aquí veis, este es el sacapuntas que viene aquí incluido, un sacapuntas bastante gordo, no es en absoluto un sacapuntas, no nos va a funcionar con un sacapuntas tradicional, tenemos que utilizar este sacapuntas específico y tan gordo. Como hemos dicho, un formato de lápiz pequeñito, triangular, bastante ergonómico y que se supone que funciona y se puede borrar sobre diferentes tipos de superficies. Estos son los 10 colores en los que viene este estuche. También hay estuches de 6, me parece que van a estar disponibles. Este es el estuche de 10. Como veis, ya están un poquito machacados, están un poquito gastados, puesto que, como he dicho, es una muestra que nos ha dejado Vic. Vamos a proceder ahora a hacer las pruebas, vamos a ver qué tal funcionan sobre todos los diferentes tipos de superficies. Plástico, cristal, cerámica, metal, por supuesto, también papel, cartón y lo que me parece muy interesante, lo que me parece que puede ser bastante curioso, es la pizarra blanca. Vamos a ver qué tal funcionan estos lápices sobre todos estos tipos de superficies. Vamos a empezar por lo más sencillo, por lo más habitual, por lo más lógico que sería utilizar unos lápices de colores sobre el papel. La primera sensación es que son unos lápices bastante grasos, bastante gruesos también. No son para hacer detalles. Vamos a quitar esto de aquí abajo. Vamos a intentar hacer un trazo un poquito más preciso. Es muy complicado, puesto que son lápices, como digo, muy, muy gruesos. Pueden servirnos para decorar algún tipo de superficie sobre papel. Sí, nos pueden servir, pero siempre teniendo en cuenta que es realmente muy, muy graso. Es como si estuviésemos usando realmente una cera. Pasamos al cartón. Vamos a ver qué tal se comportan sobre una superficie normal de cartón. También, como veis, no hay ningún tipo de problema a la hora de rellenar una superficie de cartón. Pero bien, estos lápices no estarían aquí si no fuese por su capacidad especial para pintar sobre diferentes superficies. Así que vamos a probarlos sobre, por ejemplo, cristal. Probamos con, quizá, los colores que pienso que van a destacar más sobre el cristal. Efectivamente, queda marcado. No es para nada el mismo efecto que un posca o que un rotulador de tiza. Nos puede permitir hacer una decoración muy sencilla, pero no brilla, no brilla lo que esperamos que podría, que podría brillar. No destaca como podría destacar. Probamos sobre plástico. Y cualquier superficie transparente, me parece a mí, que va a pasar lo mismo. Se marca, sí, efectivamente se marca. Podría ser más parecido a un edding, quizá, ese tipo de rotuladores permanentes, pero no tanto, como digo, no tanto como un posca. Probamos sobre metal. Tenemos aquí una marca de un edding de alguna prueba pasada. Veis que sí que marca sobre metal. Sí que nos puede permitir destacar y hacer alguna, hacer alguna decoración sobre metal. Probamos ahora cerámica. Cerámica blanca, una taza de cerámica. Muy curioso sobre el blanco. Marca estupendamente. Incluso el amarillo marca muy, muy bien sobre el blanco. Destaca mucho. En sus diferentes colores, el rojo, desde luego, ha destacado muy bien y el amarillo también. La prueba interesante, la prueba que estamos buscando, la prueba que estábamos esperando, la pizarra blanca. Vamos a ver qué tal funcionan. Esto puede ser muy interesante tener unos lápices que no se secan, que no se gastan, que no se gastan tanto como los famosos rotuladores para pizarra blanca. Puede ser muy interesante, si funcionan bien, sobre esta superficie. Muy, muy bien. Me gusta mucho el efecto. Quizá es la superficie sobre la que más me está gustando. Como veis, sobre pizarra, un resultado muy interesante, que funciona muy bien y que nos puede venir efectivamente a sustituir a los rotuladores tradicionales. Nos queda probar ahora qué tal se borran. Vamos a ver con un paño húmedo, que es lo que nos indica el fabricante si se puede borrar en los diferentes tipos de superficies. Probamos, por tanto, a borrar primero, digamos, con la superficie humedecida y veis que sobre la pizarra se borra estupendamente. Ahora podemos secarlo un poquito y nuestra pizarra queda lisa y limpia como en el primer momento. Probamos sobre el plástico y también se limpia estupendamente sin ningún problema. Pasamos al metal. También sobre cualquier superficie no porosa se nos ha borrado estupendamente. La cerámica también reacciona muy bien. Con un pañito un poquito húmedo, una toallita, algún papel un poquito humedecido. Probamos finalmente sobre el cristal. Veis que se nos ha borrado perfectamente sobre cualquier tipo de superficie no porosa. Sin embargo, si probamos sobre el cartón, algo conseguimos, algo conseguimos, pero evidentemente no vamos a conseguir borrarlo y dejarlo como nuevo. Unos lápices muy interesantes después de esta prueba. No son nada económicos, son unos lápices que tienen un precio curioso, pero realmente muy interesantes. Sobre todo, como he dicho, lo que más me ha gustado ha sido la pizarra blanca. Poder prescindir de rotuladores que se secan puede ser interesante incluso en el ámbito de la educación. Y hasta aquí este nuevo producto de Big. Espero que os haya resultado interesante, espero que os haya sido útil. Decidme en comentarios qué os ha parecido. En mi opinión es un producto bastante interesante, pero que quizá entraría mejor dentro de una gama que no fuese la gama de Big Kids. Que fuese la gama, por ejemplo, Intensity. Unos productos de una gama un poquito más alta y con un precio acorde un poquito más alto también. Decidme qué os ha parecido. Como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like, suscribíos, cuidaos mucho y nos vemos pronto.